IPAZ iniciará pronto su nuevo módulo de formación y arnivar a operadores de PEMPS. La formación ha sido diseñada para que los operadores desarrollen y adquieran el conocimiento necesario fuera del aula de clases. Los operadores pueden adquirir formación en cualquier momento y en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y a un ritmo que permite desarrollar un conocimiento integral y detallado sobre las PEMPS con las que se trabaja. Este módulo está disponible para ordenadores Mac y Windows, tablets y smartphones, ya que la formación se puede llevar a cabo desde cualquier navegador moderno. La formación en la AirMind de IPAZ es altamente interactiva y fomenta la participación mediante una variedad de métodos de estimulación, entre ellos juegos, cuestionarios, videos y simuladores, lo que asegura que el operador adquiera todo el conocimiento y habilidades necesarias para operar un PEMP de manera segura. Este módulo se ha dividido en siete áreas de estudio donde se evalúa constantemente a los operadores mediante pruebas al final de cada área. Para completar este módulo de formación de la AirMind los operadores deben aprobar un examen teórico previo. El examen teórico previo verifica que los operadores cuenten con el conocimiento y la preparación necesaria para la evaluación práctica. Una vez que se apruebe el examen de 30 preguntas, los operadores obtendrán un justificante donde se indica que han completado y aprobado el módulo de formación de la AirMind. Al obtener este justificante, el alumno puede contactar al centro de formación homologado por IPAZ y reservar un examen teórico y práctico. Todos los alumnos deben completar un examen teórico al llegar al centro de formación, para verificar que han adquirido el conocimiento necesario para continuar con el elemento práctico del curso. Para más información sobre la capacitación en línea de IPAZ, por favor visite el sitio www.ipaz.org barra learning o contacte con la oficina más cercana de IPAZ. La lista completa esté disponible en www.ipaz.org.